Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Pérez H. Arriaga, del grado cuarto de la Colegio Militar José C.D. Gómez. Hoy les quiero presentar mi proyecto, que es una excavadora hidráulica. Los materiales son jeringas, palos de helado, cartón, manguera, amarras plásticas, trozos de madera, silicona y tijeras. Este fue el proceso. Como pueden ver, toda presión ejercida hacia un fluido se propaga sobre toda sustancia de manera uniforme.